Luego de instalar un pack de Hola 3 web de empresa, vemos que si ingresamos al frontend del sitio, tenemos la siguiente pantalla. Este pack viene ya con algunas modificaciones. Tenemos por ejemplo el logo. Aparece un menú con dos ítems adicionales al inicio. Tenemos un artículo que indica página en construcción y también tenemos un formulario de login. Si ingresamos al backend del sitio, vamos a ver que nos aparece esta pantalla desde la cual tenemos que ingresar con nuestros datos de acceso que hemos colocado al instalar el pack. Bien, en este video vamos a ver cómo realizar algunos cambios de la parte superior de nuestro sitio web. Vamos a empezar por el cambio del logo. El logo que tenemos por defecto, vamos a cambiarlo. Tengo aquí un logo de ejemplo en mi máquina local, que es este. Bien, y lo único que tengo que hacer es cuidar que el logo se encuentre a un tamaño adecuado. En este caso es un tamaño similar al que tengo por defecto. Que tenga una extensión de imagen. Puede ser un logo con extensión JPG o PNG. Bien, entonces para realizar estos cambios vamos a dirigirnos al backend del sitio desde extensiones, gestor de plantillas. Vamos a trabajar todos estos videos con la plantilla por defecto, con la plantilla proto-stand. Entonces al ingresar a esta plantilla, en el tag de avanzado, vamos a ver que acá tenemos una opción para cambiar el logo. Ahora, existe dos maneras de trabajar el título del sitio. Es decir, colocar un logo o colocar texto plano. En este caso vamos a utilizar el logo. Entonces las opciones de texto no lo tocamos. Nos aparece esta pantalla. Desde aquí vamos a primero subir un archivo. Examinamos entonces los archivos de mi máquina local. Vamos aquí a ver en el escritorio el nuevo logo. Y colocamos acá iniciar subida. Una vez entonces que ha completado la subida, vamos a ver un ícono con la imagen aquí. Lo seleccionamos y colocamos insertar. Entonces se habrá colocado la ruta del logo en esta pantalla. Guardamos los cambios. Y al dirigirnos nuevamente al frontend de nuestro sitio web y refrescar, vamos a ver que ya ha cambiado el logo. Ahora, vamos a cambiar los colores de la plantilla que tiene por defecto. Bueno, tiene algunos parámetros básicos para cambiar. Por ejemplo, uno de ellos es el color de la plantilla. Es decir, el color de los enlaces, de los botones, etc. Entonces aquí podemos elegir otro color. Vamos a utilizar este color. Y luego también podemos cambiar el fondo de la plantilla. En este caso vamos a utilizar un color claro, que será este. Guardamos los cambios. Y al refrescar el frontend del sitio, vamos a ver que ahora ya tiene otro aspecto. Entonces esto lo podemos cambiar con esta configuración. Luego vamos a ver otras opciones. Tenemos, por ejemplo, que desde aquí podemos definir un tipo de letra utilizando Google Fonts. Por defecto está Open Sans. Si deseo, por ejemplo, puedo buscar aquí Google Fonts. Ingreso a esta página. Y desde aquí puedo seleccionar una serie de fuentes que me pueden interesar. Lo único que tengo que hacer es copiar este nombre de fuente y colocarla. En este caso, por ejemplo, a mí me interesa una fuente diferente. Vamos a buscarla acá. La fuente eStockWet, por ejemplo. Copiamos este texto. Y luego nos dirigimos aquí y pegamos. Guardamos esto entonces. Y al refrescar, vamos a ver que la fuente ha cambiado. Vamos a ver ahora cómo colocar algunos módulos en la parte superior derecha. Ya que se encuentra un poco vacío esta parte. Entonces vamos a colocar un módulo HTML y una caja de búsqueda. Lo primero que tengo que hacer es ubicar qué posición es esta. Entonces eso se logra colocando aquí signo de interrogación. Y luego TP es igual a 1. Bien, en versiones actuales de Yonla, esto viene deshabilitado por defecto. Vamos a dirigirnos entonces al vaguen del sitio. Esta pantalla ya no la necesitamos. Vamos a cerrarla. Y desde aquí, en extensiones, gestor de plantillas, vamos a ubicar este botón de opciones. Vamos a ingresar aquí. Y vamos a habilitar la previsualización de los módulos. Entonces guardamos y cerramos. Y al dirigirnos al front end del sitio y refrescar, vamos a ver entonces que ya nos aparecen el nombre de las posiciones. En este caso, lo que necesito es la posición 0. Entonces, teniendo esto, teniendo esta posición, vamos a dirigirnos a extensiones, gestor de módulos. Y desde aquí vamos a construir un módulo y lo vamos a colocar en esa posición 0. Vamos a hacer uno nuevo entonces. Entonces, el módulo que vamos a hacer es un módulo HTML personalizado. Y en este módulo vamos a colocar un link y unos textos de teléfono. Entonces, más o menos de la siguiente manera. Tenemos acceso a clientes. Vamos a hacer que esto sea un link para que tal vez lleve a alguna parte de nuestro sitio web o a otro sitio web. Entonces, marcamos el texto y luego con el ícono de link del editor vamos a colocar el link. Bueno, en este caso, por un tema de ejemplo, simplemente voy a colocar este símbolo que indique simplemente que hay un link. Pero ustedes ya podrían colocar una URL completa. Colocamos eso entonces. Y luego quedarían los teléfonos. Colocamos acá un título. Por ejemplo, colocamos aquí información superior. Luego establecemos la posición. Habíamos visto que necesitamos trabajar con la posición 0. Entonces, aquí aparece posición 0. Y eso sería todo. Vamos a guardar. Y entonces, al dirigirnos al frontend de nuestro sitio web, vamos a cargar nuevamente. Vemos que ya aparece el texto. Aquí solamente habría que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, podemos alinearlo hacia la derecha. De esta manera. Para que quede un poco mejor. Entonces, al refrescar vamos a ver que ya aparece de esa manera. Lo que voy a hacer ahora es agregar algún aspecto visual. Que son precisamente estos íconos que vemos aquí. Vamos a agregar un ícono a esta línea de acceso clientes y también a los teléfonos. Entonces, ¿cómo se logra esto? Esta plantilla Protestar utiliza Budestrat. Y además utiliza Icon Moon, que es algo que viene con Yonla. Entonces, simplemente podemos utilizar ya esta funcionalidad que viene por defecto. Para esta plantilla específica podemos hacer lo siguiente. Entonces, desde aquí cambiamos para ver el editor en un nuevo código HTML. Y desde aquí, la forma de colocar ícono es de la siguiente manera. Entonces, colocamos estas etiquetas. Y lo que define el ícono es lo que va dentro de la clase. Es decir, acá tengo que colocar la clase a la que hace referencia el ícono. En este caso, sería el usuario, que es Icon User. Vamos a guardar. Y en refrescar, vamos a ver que ya aparece una imagen, un ícono de usuario. Lo mismo para el teléfono. Vamos a copiar todo esto. Y lo colocamos delante del link. O bueno, en este caso no hay link, solamente es un texto. Y acá colocamos... Guardamos esto. Y entonces, al refrescar el frontend de nuestro sitio, ya veremos el ícono. Sin embargo, ¿cómo saber qué nombre de ícono usar? Esto lo podemos averiguar. Como habíamos visto en algunos videos anteriores, Joonla usa Icon Moon. Entonces, podemos acá buscar, por ejemplo, Icon Moon Joonla. Y podemos acceder a este sitio web, en donde está listado los íconos con los nombres que debo utilizar para las clases que hacen referencia al ícono. Por ejemplo, si coloco esto, aparecerá un ícono de carrito en lugar, por ejemplo, del teléfono. Vamos a probar. Y si guardamos esto y refrescamos, vamos a ver que nuestro ícono ha cambiado. Entonces, de esta manera es que puedo reconocer el nombre del ícono. Bueno, hay diferentes íconos aquí, los cuales puedo utilizar para el diseño de mi sitio web. Lo que vamos a ver ahora es agregar otro ícono de búsqueda, perdón, otro módulo de búsqueda adicional a este módulo HTML que aparece en la parte superior derecha. Bien, entonces vamos a hacer eso, vamos a cerrar esto y vamos a agregar un nuevo módulo. Entonces, desde aquí ubicamos el módulo de tipo buscar. Colocamos acá buscar como título. El título no se va a mostrar, entonces colocamos acá ocultar título. Luego vamos a definir la posición para este módulo de búsqueda, que será igualmente la posición 0. Y básicamente eso sería todo. Vamos a guardar y nos dirigimos al frontend del sitio y al refrescar. Entonces vamos a ver que ahora nos aparece la búsqueda. En este caso me gustaría que la búsqueda aparezca debajo del módulo HTML que habíamos construido anteriormente. Entonces, para realizar esto vamos a dirigirnos a gestor de módulos, de extensiones gestor de módulos. Y vemos acá todos los módulos que tengo. Vamos a solamente filtrar por posición para ver los dos módulos que tengo, que es buscar y luego información superior. Como vemos, el orden que me muestro aquí es el orden en el que se muestra. Entonces, para cambiar el orden, puedo aquí ordenar por la primera columna. Me activará esta columna. Entonces, desde aquí simplemente puedo arrastrar y ordenar de esta manera. Entonces, si vamos al frontend del sitio nuevamente y refrescamos, vamos a ver que ya aparece de esta manera. Bien, lo interesante de esto es que esta plantilla, Protestar, es responsive. Y si por lo tanto redimensiono aquí, vamos a ver que todo lo que he realizado se conserva y se ve correctamente cuando se ve en diferentes dispositivos. Entonces, de esta manera hemos realizado los cambios en la parte superior de mi sitio web.